Toda la psicología tuvo una historia, que principalmente se centró aquí, en las escuelas psicológicas. Todo inició, recuerda que te dije, en 1879, en Alemania, en la Universidad de Leipzig, cuando un chiquilín llamado Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental. Entonces, en el año 1879, hay un chiquilín llamado Wilhelm Wundt, que se encarga de fundar, funda, el primer laboratorio, laboratorio de psicología, de psicología experimental. Bien, entonces, ese es el aporte de Wundt. Wundt, en un comienzo, este estructuralismo, buscaba estudiar la estructura de la conciencia. Estructura de la conciencia. Bien, buscaba estudiar la estructura de la conciencia. Y fue con su discípulo, llamado Tichner, que se logra concretar una primera estructura de la conciencia. La conciencia, la conciencia, tiene tres niveles. O sea, estos tres niveles también los llamó átomos, o también conocidos como los átomos de la mente. ¿No? Entonces, los primeros los llamó imágenes. Luego, a los otros los llamó sensaciones. Y por último, sentimientos. Bien, ese era el aporte que dio Tichner. Y es el que lleva desde Alemania a los Estados Unidos. Tichner era inglés, pero era uno de los pocos alumnos que había en el laboratorio de Wundt. Y lleva a Estados Unidos las bases, digamos, de un método observacional llamado introspección, que va a utilizar el funcionalismo para, digamos, formar o sentar sus bases. Bien. Luego, en 1892, en 1892, hay un chiquilín llamado Sigmund Freud. Freud, que más que nada, digamos, él pone las bases del psicoanálisis con el estudio topográfico de la personalidad. O sea, él divide a la personalidad en el ello, o también llamado it, el yo, o también llamado ego, y el super yo, o también llamado superego. Entonces, la idea en síntesis es que el id, el ello, son impulsos inconscientes. El yo es una expresión consciente que nosotros damos a la realidad. Y el super yo es algo que controla el id. Por ejemplo, imagínate que hace demasiado calor. Y tú llegas a tu centro de trabajo, a tu centro de estudios con bastante calor. Entonces, tú inconsciente, tus impulsos, te dirían que te quites la ropa para estar desnudo y así estarías más fresco, ¿no? Pero, ¿quién evita que te quites la ropa en un lugar público? El super yo, porque es la parte de las normas que te dice, no, eso no sería prudente. Bien. Entonces, entra en conflicto el super yo con el ello, pero se expresa al final el yo. O sea, la persona que no se quita la ropa, se aguanta el calor, saca una hoja y se ventila. Ese es el yo. Bien. Entonces, ¿de qué se encarga de estudiar Freud? Lo que pasa es que el psicoanálisis se encarga de estudiar el inconsciente, el inconsciente, con una base de impulsos sexuales. Bien. Y acá, por ejemplo, nacen los términos, ¿no? De consciente, subconsciente, preconsciente e inconsciente. Bien. Son los términos que nacen ahí con el psicoanálisis. Luego aparece el funcionalismo ya, en 1896, con dos personajes. El primero, llamado William James, William James, y el segundo personaje llamado John Dewey. Entonces, su trabajo más importante de John Dewey es algo llamado el arco reflejo. El arco reflejo. Hay mucho que decir sobre el funcionalismo. Por ejemplo, que también es conocido como el darwinismo psicológico. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban, como lo dice el nombre, funcionalismo, de estudiar la función de la conciencia. Entonces, para ellos la función de la conciencia era la supervivencia de la persona. Por eso le van a llamar darwinismo psicológico. Porque van a buscar la supervivencia del más apto, psicológicamente, según el funcionalismo. Estudia entonces la función, función de la conciencia. Entonces, estudia la función de la conciencia. Es conocida como darwinismo psicológico. Es una de las primeras en utilizar test mentales. Utilizar los test. ¿Bien? Entonces, en sí, William James no es tanto el fundador. Es el que pone las bases. Es como decir Darwin también. Darwin pone las bases del funcionalismo. Stanley Halle es quien funda en sí el funcionalismo, ¿no? Junto con... O sea, leyendo los trabajos de Freud y utilizando el método introspectivo del estructuralismo, forman el funcionalismo, siendo esta la primera escuela de los Estados Unidos. ¿Bien? Esta escuela es de los Estados Unidos neto, neto. O sea, es la primera escuela psicológica americana. ¿Bien? En América. Luego viene la reflexología. Ya vamos a Rusia, ¿no? Por allá en los años 1902. Y luego de esto se forma otra escuela llamada conductismo. En 1913. La reflexología tiene como representante a Iván Pavlov, que es también uno de los iniciadores de algo llamado condicionamiento clásico, junto con uno de sus discípulos, llamado... bueno, uno de los que estudió Pavlov, que es este... Watson. Watson. ¿Bien? Entonces, estos dos personajes son representantes de cada una de las escuelas, que son reflexología y conductismo. Solo que en la reflexología, mira, Pavlov, recuerdas que te mencioné el dualismo cartesiano, ¿no? Que Descartes separaba la psique humana de las bases biológicas. Ese es el dualismo cartesiano. Quien rompe el dualismo cartesiano, o sea, quien se opone al dualismo cartesiano es Pavlov. Porque él relaciona, él dice, no, el sistema nervioso sí está relacionado a los procesos psíquicos. Entonces, Pavlov estudia, él estudia la actividad refleja, por eso se llama reflexología, los reflejos, basándose, basándose en el sistema nervioso. Bien, eso es lo que hace Pavlov, ¿ok? Por eso es que rompe con este dualismo cartesiano. Y Watson inicia con algo llamado condicionamiento clásico, pero ya, digamos, más fuerte, ¿no? Condicionamiento clásico. Entonces, para él, como te mencioné hace un rato, el aprendizaje era un producto de la relación de un estímulo y una respuesta. Únicamente se dedicó a estudiar, estudio, estudiar, la conducta. De ahí sus experimentos más famosos, como lo serían Álvar y la rata, y de Pavlov, el perro y la campana. Pero, justo por ahí antes de que salga en conductismo, apareció una escuela, llamada Escuela de la Buena Forma, o también llamada Escuela de la Gestalt, la cual nace en 1912. Aquí se dan, por ejemplo, los primeros estudios del fenómeno Phi. Fenómeno Phi o fenómeno Pi. Bien, que más que nada se centra en el movimiento aparente. En nuestra percepción de movimiento. Porque en sí, esta escuela se encarga de estudiar, estudia la percepción. O sea, se centra en un proceso, en un proceso cognitivo, que sería la percepción. Bien, el máximo representante de esta escuela se llama Max Wertheimer. Bien, pero no es el único, porque también hay otros representantes. Otros representantes como... Como... Kofka... Kohler... Y, por ejemplo, él crea los llamados principios de la percepción. Por ejemplo, la ley... Bajo la idea de pregnancia, por cierto. Bajo la idea de pregnancia. ¿Qué significa pregnancia? Pregnancia significa buena forma. O sea, tu cerebro debe pensar rápido. Para pensar rápido, entonces, para dar una respuesta rápida a algún problema, puede llegar a confundirse. ¿Bien? O sea, va a llegar a confundirse tu cerebro por producto de pensar rápido. Busca darle la mejor forma posible a un problema. Por ejemplo, si te preguntasen acá, ¿qué es lo que ves? Entonces, algunos dirían, yo veo un triángulo. Pero, en realidad, no hay ningún triángulo. Solo hay dos, tres V's, ¿cierto? Tres V's acomodadas en forma de triángulo. A esto, por ejemplo, lo llamó principio o ley de cierre. ¿Bien? Entonces, era una forma en que la gente se percibía mal algo, ¿no? De ahí teníamos, por ejemplo, te preguntan, te podían preguntar, ¿no? ¿Qué ves aquí? Y algunos decían, bueno, yo veo un círculo negro con un círculo negro, decían, ¿no? Con un cuadrado en el medio. Y otros decían, yo veo un cuadrado blanco primero, ¿no? Y luego mencionaban lo del círculo negro. Entonces, a esto se le llama principio de figura, figura fondo. ¿Bien? Otro que tendríamos vendría siendo la ley de proximidad. Que en la cual nos dice, ley de principio de proximidad. Que nos dice, que tendemos a agrupar, agrupar los términos, términos próximos. ¿Bien? Por ejemplo, cuando estás saliendo con alguien y esta persona te ve que caminas muy pegado a otra persona. Entonces, la primera persona se pone celosa, ¿no? Y dice, ¿por qué estás caminando con esta persona? Y luego tú le dices, no, no, no pasó nada. O sea, no la conozco tampoco. Y resulta que la otra persona no se conocía. Lo que pasaba era que caminaban muy juntos y tu cerebro, producto de la pregnancia, producto de formar una respuesta rápida, asumió primero eso. ¿No? Entonces, esos se llaman fenómenos de la percepción, alteraciones de la percepción. Que pueden ser, por ejemplo, ilusiones o alucinaciones. ¿No? Eso ya lo hablaremos cuando toquemos el tema de percepción netamente. Acá te doy algunos de los principios. Hay más principios. ¿Bien? Pero, para llegar a todo este análisis que hicieron todas estas escuelas, y para poder desarrollar una buena función en las ramas de la psicología, la psicología desarrolló métodos para hacer lo que es ahora. Entonces, ¿qué métodos desarrolló? ¿Qué métodos desarrolló? ¿Qué métodos desarrolló? ¿Qué métodos desarrolló?